Y noticias en el América porque el equipo de Santiago Solari anunció en sus redes sociales un refuerzo al México americano y mediocampista ofensivo Alejandro Sendejas de 23 años proveniente del club Nicaxa, ahí ya notó un gol en la jornada 1 surgido de las fuerzas básicas del FC Dallas y con pasado de Chivas es ahora jugador de las Águilas luego de las incorporaciones del chileno Diego Valdés y del mexicano Jonathan Dos Santos Gracias por ver el video